Catalina Noriega, los buenos días y luz verde para ti. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues yo no sé si alguien se enteró, mi querido Héctor, pero según esto, el día de ayer hubo elecciones vecinales en esta Ciudad de México que para decidir sobre el presupuesto participativo del 2017. Ahí salió el Instituto Electoral del DF diciendo que había habido una votación copiosísima. Claro que no dio ni un solo porcentaje. Que habían abierto dos mil ciento y pico casillas que casi no se dieron incidentes, llamémosles fraudulentos, que fue todo un éxito. Mi querido Héctor, yo anduve pedaleando por toda esta ciudad y no me encontré una de las dos mil y pico de casillas. No vi una fila en ningún lado que pudiera darme la pauta de que ahí andaba alguien votando. El caso es, mi querido Héctor, que nos promete, nos doran la píldora, hablan de este presupuesto. ¿Y qué ocurre? Pues voy a poner un ejemplo. Ahora que acaban de ser las olimpiadas, que tuvimos el rebumbio que tuvimos con el señor Castillo, que acabó todo casi como el rosario de Amozoc. Bueno, pues el periódico Crónica, el día de ayer, hace un reportaje sobre los deportivos capitalinos. ¿Qué se encontró, mi querido Héctor? Albercas sin agua llenas de basura, un velódromo todo agrietado, igualmente lleno de basura, gimnasios a los que se les cuela la lluvia, que tienen el techo destruido y que imagínate lo que eso implica. ¿Qué quiere decir esto? Que las delegaciones, muchas de ellas, hacen caso omiso de estos lugares para practicar el deporte, que podrían ser, mi querido Héctor, pues un remanso para tantísimos capitalinos que por supuesto no pueden ir a un gimnasio privado, a una alberca privada, porque todos sabemos el costo altísimo que tienen. Pero si no más recuerda el mal uso que han dado a la Magdalena Michuca, campos deportivos que se instalaron para que el pueblo practicara cualquier actividad. Tal cual, mi querido Héctor, esto es una vergüenza, porque fíjate, este reportero anduvo entrevistando a personas que con todo y las pésimas condiciones acuden a estos lugares y le decían que, por ejemplo, en los gimnasios, con esas goteras en el techo, la duela se destroza, además del peligro que supone que se te vaya a ir el techo encima con tantísima humedad. Pero hay un presupuesto, a las delegaciones se les dan cantidades que llegan a los 130 millones de pesos anuales justamente para este renglón. Por supuesto, el encargado del deporte en la Ciudad de México dice que él no puede meterse en ese gasto de las delegaciones. Volvemos a lo de siempre, mi querido Héctor. Se tiran unos a otros la bolita y el caso es que instalaciones que deberían de estar en perfecto estado, pues nada menos que no pueden utilizarse esta alberca semiolímpica en la delegación venustiano Carranza, vacía y llena, llena de mugre, convertida en un basurero. Mi querido Héctor, de aquí que a mí que me digan quién demonios fue a votar por este presupuesto participativo para el año que entra. Los comités vecinales, una auténtica vacilada, ponen a los cuates los tales comités para que se usan para adquirir privilegios. He conocido muchísimos participantes de los tales comités que se dedican a gestionar cambios de uso de suelo en las delegaciones, naturalmente por una amplia corta. De manera, mi querido Héctor, que esto es un desgarriate. Como siempre, el presupuesto se asignará de acuerdo a lo que determinen los gallones de la Ciudad de México y estas elecciones son una toma dura de pelo porque, en primer lugar, por ahí se comentó que estaban plenas de acarreados, acarreados, que ahí fueron quienes a los que llevaron a votar bajo una directriz ya muy hecha desde venantes. Pues, lástima que así se manejen muchas cosas en este Distrito Federal que ya es Ciudad de México. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.